Hola mis queridos bedrocknianos, bienvenidos al tercer capítulo de la serie de supervivencia en Minecraft llamada La dura vida del vegetariano. Bueno, tengo nuevo micro. Creo que se me notará diferente en la voz. Bueno, no lo he puesto en pausa porque estoy dejando que se cargue todo esto porque como veis, vemos enfrente... ¡Ay, que no sea! Yo no me lo creo ni yo. Tengo un nuevo ordenador y bueno, ya vemos la distancia de renderización que diferencia, ¿sabes? Entre 2 a... ¿Cuánto lo tengo? 12, 12. No me lo creo ni yo. Bueno, un momento, ¿vale? ¿Me perdonáis? ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Y a ti también! ¡Fuera! No se quiere quitar. Morí por vuestra culpa. Noto como que corro más y todo esto. Es que de verdad, de verdad, de verdad, he dicho de verdad. Uy, que me tiró la lava todavía, ¿eh? Me tiró una flor que no quería tirar. Dámela. A ver, vamos a coger esto. Eh, que tengo aquí el hacha. Lo cogemos. Mira la cosa esta. La planta maléfica. ¡No! Haremos como que no hemos visto eso, ¿vale? Pues empiezo bien tirando las cosas. A ver, esto es solo bus y como bus no lo quiero. Así que, a ver, vámonos. Quiero irme a otro sitio porque aquí hay plantas de estas y no me gustan. Porque me matan. Y me matan y muy... muy remata, además. Y... me gustaba esto, pero yo creo que está demasiado cerca de los aldeanos. Eso está muy feo. Es que no sé, no sé. Lo del agua, lo de los corales, igual nos hemos pasado con los mods. Bueno, no sé, os he echado la culpa muy rápido. Pero bueno, ya me entendéis. El caso, bueno, me notaréis un poco congestionada de todas formas. Ahora que el micro es nuevo y... ¡Oh! No, 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 traen, no, por favor. No me peguéis. No me peguéis. Momento, momento. Esto es tan pacífico. Sí, claro, es que al cambiar... Sí, lo siento, lo voy a poner en fácil porque... Hasta que ya me acostumbre, ya habéis visto que acabo de tirar lo que no debo. O sea, que... He coger comida esta vez sin pegarle a ningún bicho. O sea, antes lo digo, antes viene. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! No, 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 no. No sé si me estaba pegando esto o he sido yo con... Vale, vale, da igual, da igual, da igual. ¡No, no, 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 no! Pégate con la planta, con la planta. Pégate con la planta. ¡Ay, muy bien! No sé si venía por mí a atacarme. O... O simplemente estaba andando, pero yo me he asustado porque lo he visto muy enciscado. Y pues le he pegado. Y pues ya está. Bueno, pues no me he muerto. No me he muerto. No vamos mal, ¿vale? Estamos en ello. Ya lo pondré normal cuando me sienta preparada. Debería de plantar esto, que no les deje aquí a los pobres sin comida. No, las patatas no las voy a plantar. Las patatas me las llevo. Que lo sepáis. Esto me lo llevo, esto me lo llevo. ¡Hombre! No sé si seguir siendo vegetariana después de que las patatas... Las patatas iba a decir. Después de que las plantas quieren vengarse de mí. Pero bueno. Vamos a ver. A ver. Aquí más plantación. ¿No tenéis zanahorias, hijos míos? ¿O estaban por ahí abajo que las cogí o yo? No tengo ni idea. ¿Qué haces? Que ya te planto. No hace falta que me mires así. Madre mía. Voy a coger aquí una cosita de nada, ¿eh? Tiki-miki. Y lo pone esmeralda. ¡Que no quiero esmeralda! Lleva nada, hombre. Cansinos. Tengo que ir ahí a recuperar mis cosas. Espérate, vamos a ver si por aquí tengo zanahorias. ¡Jope! Yo quiero zanahorias. A ver. No. ¿Veis? Es que parecía como que el otro venía muy ciscado. Este está muy tranquilo. Pero vas a morir por lo que me han hecho los demás. ¡Ay, ay, ay! Aquí hay muchos. Aquí hay muchos. Da igual. Pero yo les pego a todos. Yo les pego a todos. Con unas semillas. Con unas semillas. No importa. No, 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 no. Olvidarlo. Olvidarlo. Con el pico. Con el pico. Vale. Ya la estoy liando. Madre mía. Si es que no me puedo ver quieta. Tengo tanta ilusión con el nuevo ordenador. Que madre mía. A ver. Cojo esto. Y esto. No veo zanahorias. ¿En serio? ¿Por qué no? No lo entiendo. Pero si estos tienen de todo. Siempre tienen de todo. Bueno. Pues ya lo rompo todo ya que estoy. Y esto me lo llevo. Que luego tengo que hacer... Esto me lleva. Ah, en ningún lado. Muy rico. Y que hace aquí un trozo de... De trozos de arena. Cuando no hay agua ni nada. La generación de mundos más extraña. Venga, Cristina. A ver si lo coges bien esto. Ay, está mucho tiempo sin subir vídeo. Pero es que digo. ¿Para qué voy a grabar? Con el ordenador viejo. Si me iba a llegar enseguida el nuevo. Bueno, viejo. Con el portátil sin gráfica. Cuando por fin lo ibais a poder ver bien. Digo, pues venga. En vez de hacer aquí el tonto. Pues me espero un poquito más. Sé que a todos nos ha costado esperarnos. Pero... Ha merecido la pena. Me gusta mucho. Lo quiero mucho. Le doy un besito de buenas noches. Cada noche, lógicamente. ¡Qué susto me has dado! No le voy a dar un besito de buenas noches todos los días. Te he visto, ¿eh? Sabizco. Que vienes un tumo enciscado. ¡Aaah! A ver. Tengo carne. Tengo carne. Que no debería de comerme. Pero tengo carne. Y aquí están mis cosas. ¿Y esto? Pues me lo voy a llevar. Lo que es que hacen unos ruidos estos tíos. ¿Qué pa' qué? Y... Ah, bueno. Claro. Es que he tirado lo otro. Vale. Esto me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo tengo que llevar. Me lo llevo. Me lo quiero llevar todo. Vamos a ver. Esto lo voy a dejar. Esto me lo llevo. Esto no sé qué. Lo voy a dejar. Ah, mira, zonoría. Esto me lo voy a llevar. Esto... Esto luego puedo hacer. El aluminio no lo sé. ¿Esto qué es? Los cristales. Ah, el frasco de cristal. Vale, vale, vale. Vale. Entonces sí me vendría bien. ¡Oh, Iván! No, 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 no. No, no, no. Uy, se me cae el micro. Se me escurre. Lo tengo encima y cuando le da la vena se le escurre un poquillo. No sabía que era un frasco de cristal. ¿Dónde están? ¿Dónde están los frascos de cristal? Es que no se ven. Aquí, aquí. No te mueras. No te mueras. Por favor, no te mueras. Ay, la madre que me trajo. Pues... Y esto que hace aquí. Fuera. A ver. Que luego me queda en medio corazón otra vez. Y no, no puede ser. O sea, pero si lo tengo en fácil. Vosotros estáis viendo esto. Es que esto no es ni medio normal. Ya se me ha roto lo otro. O sea, que bueno, por lo menos tengo un sitio libre. Pero vamos. Menudo apaño. ¿Qué me llevo yo de aquí? Esto me lo llevo el trigo. Las amapolas. Bah, os las dejo. ¿Esto qué es? Tulipan, aranjach. No te caigas. Semillas de té. No sé para qué. Vale. Arroz. Hop. Me voy a llevar estas. Y... Y esto. Que lo podía cultivar. Eso no sé qué narices es. La manera de alum... Ay, no tengo hueco para más. No sé qué hacer. Bueno, dejo... No, esto siempre lo puedo... No, pero me voy a... Ay. Dejadme, eh. Dejadme con mis paranoias, ¿vale? Andesita. Mira, vamos a dejar la andesita. Y nos vamos a llevar esto. Por si luego plantamos. Mira, aquí tenemos pan. Los dos cubos. Esto no sé qué. No sé qué hacer con esto. No sé qué llevarme ni qué. No, es que esto es la... Bueno, mira. Esto lo puedo dejar. Que lo puedo conseguir por ahí. Y las semillas... Es que las semillas también las puedo conseguir luego por ahí. Pero es que va a ser de lo que mejor me va a venir la plantación. Ay, pero las puedo conseguir de lo otro que llevo. Va, pues eso se queda. Esto me lo llevo. Cogerlo. Y esto también. Y no sé si tengo hueco para coger algo más. ¿He cogido algo más? No tengo hueco, maná. Vale, tengo el cuero. Lo siento. Adiós. Adiós. Dios, pensaba que era una seta. Y es una cabeza de estos. A ver, os cuento mi idea. Bueno, mi idea es no morirme de hambre. Así que voy a comer el pan primero. Vamos a ver. Mi idea es irme de aquí. Porque no me gusta el agua ese. Ni el bioma este lleno de plantas asquerosas que me pegan. Y me matan. Así que por allí. Vamos a ir por allí. Y encima hasta anocheciendo. Madre mía. Y no, como es obvio, no tengo espada. Y encima llueve. Muy bien. Vamos avanzando. ¿Sabes? ¿Por qué hay lava? ¡Ay, Dios mío! No veo un pijo. Con el agua no veo un pijo. Y encima se hace de noche. No, esto es horroroso. Ya no puedo correr. Mi vida es muy triste. No quiero volver a morir. ¿Puedo quitar la lluvia? Con vuestro permiso. ¿Me dais permiso para quitar la lluvia, verdad? Ah, sí. ¡Claro que sí! ¿Cómo era? Hola, sí. Voy a arder. ¿Así? Bueno, no. Así no. Lógicamente. Es que me pongo muy nerviosa. Es que es de noche. Van a empezar a aparecer bichos. No sé por dónde ir. Un zombie. Un zombie. Un zombie. Dejadme en paz. Ahí va. Y encima me hago daño. Fuera, fuera. Te he visto. Te he visto. Te he visto. Te he visto. Esta vez no me la lías. No. No. Planta mala. Pero sube. Esa la he visto, eh. Pero no me la he comido. Mientras que estaba volviendo. Estaba viendo. Los... Me voy a quedar a medio corazón otra vez. Me voy a quedar a medio corazón. Me voy a quedar a medio corazón. Fuera. Tengo miedo. Ahí hay un zombie. ¿Yo qué hago? No le puedo poner yo esto. Es que no puedo hacer nada. Una espada. Una espada. Puedo hacer una espada. A ver. Necesito palos. No. Esto así. Y esto así. Y esto no lo quiero. Voy a llevarme esto. Dame esa de crafteo. Como me escucho. Para no escucharme. Me lo tengo... Me tengo quitado los cascos, ¿sabes? O sea que es muy probable que aparezca... No, 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 no. Tengo una planta de esas detrás asquerosa. No, no, no. Fuera, 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 fuera. Ya hay otro. Y esto está lleno de plantas. Que me puedo chocar y darme de todo. Muere, muere, muere. A mí no me toques, ¿eh? A mí ni me toques. Fuera. Lo peor es como llega un creeper por detrás o algo. Y no me voy a acordar de todo. Oye, esto no cuenta como carne, ¿no? Carne. Zombie. O sea, no carne. Pero esto no es carne ni en nada. Te he visto. Os dije que al final me acostumbraría a mirar. Otro. Ay, ay. No, 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 no. No, 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 no. ¿Habéis visto eso? Van a tirar una flecha. 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 Yo lo he visto. Yo lo he visto. Está por allí. ¡Ah! ¡No! Pero ¿por qué yo lo tengo que pasar tan mal? ¡Oh! Venga. Que lo paséis muy happy. ¿Eh? Venga. Hasta luego. Vete. ¡Ay, Dios mío! Pensaba que me iba a morir. Bueno, lo hemos pensado todos, ¿vale? Seguro. Lo hemos pensado todos. ¡Ay, Dios mío! No tengo para hacer charcoal y no sé cómo se hacía el otro coso o eso. ¿Con palos? ¿Con palos? A ver. Le he dado lo que no es. ¿Dónde están los palos? ¿Y los palos? Aquí. No, receta no. Ya sé cómo se hace los palos. Usos. Tiene demasiados usos. Y es que no sé dónde estaban. A lo mejor por fil... Filtro. Charcoal. Difíltir, que bien. ¿Y este? Con hilo. No tengo hilo. ¿A que no? No. Otra vez. El micrófono. Ya le buscaré sitio. No puede ser. Es que no. Es que esto es una injusticia. Ah, espera. Un momento. Me podía beber el agua así, tal cual. ¿Os acordáis? Así. Ah, pues sí. El único problema es que sigo a medio corazón. Pero... Porque no se me recuperan. No sé por qué. Pero bueno. Y he perdido las otras botellas de agua. ¿En serio? Pues sí, como siempre. Oye, ¿no habéis visto aquí como una cosa rara? Espérate. Me meto para adentro. ¿Veis eso? ¿Qué es eso? Cuando sales no hay nada. Bueno. A ver. Tengo una idea. Podemos... No sé cómo funciona. A ver. Iba a decir. Igual podemos hacer aquí todo el chanchullo. A ver. Le he dado a Geal. ¿Por qué no me... Geal? Debería de Gelearme. O igual está... No está por aquí la opción. Es que... Claro. O sea. Es un bug. No es mi problema. Eso debería de quitarse. Uy. Qué graciosa. Has tornado a mi perra. Jesús. Uy. 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 Está estornudando un montón. ¿Qué te pasa? Uy. Uy. Que estornudado. Túmbate. Túmbate en la cama. Suri. Que encima mío tengo el micro. No te puedo coger a ti. Vale. ¿Cómo regenerarme la vida? No lo sé. ¿Así? Y ahora le doy... ¿Aquí? No. Uy. Por favor. No sé cómo hacer esto. A ver. Y si me pongo el... Gamme mod de uno. Como que no. Ah, bueno. ¿Y si ahora le pongo el... C? A ver. Cristina. El espacio. Nada. Había un comando para regenerar. Pero no sé cómo reace. A ver si dejo hacer estupideces. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Y no parece muy mala. Yo cojo... Tiro esto. Cojo una poción de... Regeneración. Arrojáis a mí. Da igual. La que quieras. No te caigas. Vale. Así sí. Estupendo. Genial. Me vale de momento. No he tirado la... Joder. Se ha ido al agujerito. Bueno, con un minuto de regeneración. Se supone que me debo de regenerar. Entero. Tengo una idea. Me la ha pegado mi perra. No, en serio. Sí, es que estoy constipada de plataformas. Así que... Tampoco me voy a sorprender mucho. A ver. No creo que pueda salir ya. Y todos lo sabemos. Otra vez. Micro. Quédate quieto. No sé cómo ponerlo. Eh, ¿estáis viendo al zombie? Yo aquí colocando el micro. A ver. Y el taburetito. Así. No. Así. Sí. ¿Y tú qué haces ahí? Lárgate. Ven. 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 Seamos amigos. Seamos amigos. Que te mueras. Madre mía. ¿Pero por qué tengo esto tan lejos? O sea. Bueno. ¿Por qué no llego hasta ahí? Por Dios. Que hoy va... Bueno, pues me van a llevar zombies menos. Me van a cañer. Y encima no llego a pegarles. ¿Por qué la noche es tan dura? ¿Por qué? Pero es que, claro. Yo quiero que suframos juntos. ¿Sabes? Muere. Muere. Ay. ¿Cómo va? No lo veo. Me da miedo a abrir por si me vuela otro en la cabeza. Me debería dejar a mano la cobblestone. ¿Dónde está? Aquí. Salgo con la espada en mano. A ver. Eh, mira. Está amaneciendo. Pues tampoco me pasa tanto rato ahí. Haciendo el... Soy una miedica. Un creeper. Ey, creeper. Te he visto. Ven aquí. Peleemos juntos. Uy. ¿Por qué tiene que tener esa cara? Tiene una cara horrorosa. Da mucho miedito. ¡No! ¿Me rompas el medio ambiente? ¡Hombre! Yo aquí siendo vegetariano... Y estoy rompiendo cosas. ¿Para dónde voy yo? Por allí arriba. Oh, no. Está generando terreno o algo. Vale. Vale, por ahí hay carbón y eso. No sé cómo llegar allí. Por este lado. Vamos a ver. Aquí ha sido donde he hecho el golpe de suerte. En plan... Y he caído en un buen lugar. Hay carbón. No sé si cogerlo. En verdad necesito carbón. Necesito de todo. Pero quiero ir... ¡Ay! Que te estás muriendo con las plantas. ¿No me vas a dar lana? Asquerosa. No me digáis que no dais lana. Sí. Pero... Da lana una de cada tres, ¿no? Pues menudo daño. Pues no sé. Entonces, ¿cómo voy a hacer una cama? Si no me dan lana. A ver, ¿qué tiro? ¿Qué tiro? La cabeza me la pongo y ya está. ¿Qué quiero yo hacer? Que no quiero eso. ¿Y la lana? Ah, ya la he cogido. Vale, vale, vale. Entonces dame las semillas. Que yo carne no puedo comer. Vamos a ver. ¿Por aquí? Creo que por aquí hay hierbas de esas. Este bioma no me gusta. ¡Uy! Bueno, de vez en cuando cuando se pone a cargar y esas cosas, esto hace cosas raras. ¡Me he perdido! Vamos a ver, ¿dónde estamos? Le da F5. En serio, le da F5. F3. No sé. No sé para dónde ir. Por... ¿Subo esto? Es que me da miedo moverme por aquí. Están las plantas estas. Se me está lagueando. No entiendo por qué pasa. Voy a bajarle un poco la distancia de renderización. A ver. Pero vamos, eso no era. Y no sé por qué. Y se me para. Bueno, no pasa nada. Está en fase de pruebas. Ya sé que he dicho que no quiero ir por ahí. Pero es que quiero subir a ver si veo algún sitio. Es que no. Quiero que nos tenemos 8 millones de capítulos explorando. Porque vais a casa. ¡No! No, lloviendo otra vez no. No, como nos queremos mucho todos. Vamos a quitar la lluvia. Que aunque sé que mola, mola para verlo desde la casa y tumbadito. Aquí hay mucho bicho, ¿eh? Yo para mí que por ahí no voy. No sé para dónde ir. Y no me quiero meter en la mina. Quiero encontrar un sitio donde hacer la casa. Un momento, un momento. No, por aquí no llego a tirarme ahí ni de... Blas. A ver. La juego. Madre mía. Me la podía haber liado. Buparda. Si es que no quiero ir por allí. No sé qué hacer. Es que aquí... Plantas de estas que me matan. Voy a ir mirando al suelo, ¿vale? Pero es que no... No. No siempre voy bien mirando al suelo. Bueno, así me matan. ¡Oh! ¡Ay! Que aquí no hay plantas asquerosas. Que es todo verdecito. ¿Esto qué es? ¿Hace daño? ¡No! Pues fuera, que sois horrorosas. Horrorosas. He ido a decir horriblosas. Entre horribles y horrorosas, pues eso. Y hay ovejas. Un momento, un momento. Vamos a comer. ¿Pero qué voy a comer? Patatas, que tengo muchas. Debería de cocinarlas antes de comérmelas. Pero bueno. A ver. ¡Joder! ¡Madre mía! Como la blueberry. Hay algo aquí que cure más de medio... Media sandía. Porque madre mía. Eh... Yo de momento dejo vivir ahí, ¿vale? Voy a beber agua. Mira como me puede hacer ya una casa. Bueno, una casa. Perdón. Una cama. Solo quiero una cama. Una cama. Una cama. Una cama. Tú no das lana. Tú sí. ¿Y tú? Tú también. Tú también. Y mesa de crafteo. No me lo creo. Mesa de crafteo. ¡Qué carne! No quiero. ¡No! La lana. Lana. Otra. La he vuelto a tirar. A ver si me va a hacer el pringao. Vale, ahora. ¡Madre mía! Voy a fail. Vale, así. Y ahora dos de lana. Y otra lana. Una cama. ¡Una cama! ¡No me lo creo! ¡Tengo una cama! Ahora me voy a poder suicidar cuando... Espera, espera, espera. Ay, no lo vais a ver. Sí. Si hago así, sí. ¡Mira, mira, mira! Tengo una 970. He tenido que trabajar. No muy duro, pero... A veces he llorado y todo. De emoción, claro está, pero... El caso que... Que tengo trabajo. Me gusta mi trabajo. Soy muy feliz. Y gracias a ese trabajo he conseguido el ordenador. En su momento dije que mi primer sueldo iría para un ordenador gaming. Y así ha sido. Y estoy muy feliz. Ya se me ha vuelto a petar esto. Ya está cargando por ahí cosas. Aparte es que si lo veis por ahí como que tiemblan las cosas. Y eso pues hace... Dios. ¿Puedo ver eso sin que se me pete todo? No lo sé. Pondremos la cama primero. A ver. Bueno, perdón. Es que este micro recoge súper bien el sonido, ¿sabes? Se oye todo. Vamos a ver qué hay ahí. Yo lo veo de lejos, ¿sabes? De cerca no, porque me dan miedo. Por si hay plantas. Aunque creo que no, porque veo que ahí encima no tiene pinta de haber plantas asesinas. LOL, pero qué chulada. Wow, ¿estáis viendo ese agujerito de ahí? Cuando dejé de laguearse por tener que cargar terreno. Pero bueno, justo el que tengo encima, el centro. Pero igual ahí hacer una casa estaba bien. O ahí arriba... No, ahí arriba no, no, no. Es broma, no me pienso subir ahí. Vamos a volver a bajar esto. En 9 está bien. Si es que tampoco yo acostumbré al... Espérate que se tiene que cargar. Cargaros. Yo acostumbrada al 2, todo me va bien. Bueno, pues vamos a empezar a poner nuestros cofres. Bueno, yo creo que esto lo he puesto aquí muy en medio. ¿Sabes? Esto, esto lo vamos a tener que darle así un poco con... Con una pala. Mira, llevo las plantas de la discordia. Vamos a quitar esto de aquí. Solo espero que no se me ponga ningún cerdo por delante. No me lo puedo creer. Hemos conseguido una cama. Me ha costado mucho. Mira dónde están las olivas estas al final. Solo son semillas. Las podía conseguir. Menos mal que no me las he traído. He elegido bien y me he traído mi cabeza. Aunque se ha puesta. Pero me la he traído. Bueno, esto lo puedo quitar de momento. No quiero perderla. O sea, espérate. Vamos a... Vamos a hacer aquí cofre. Y bueno, ahí no lo puedo poner. Vale, vamos a hacerlo de otra forma. Ahora. Así. Y así. Y... ¡Hola! Esto porque había una hierba. ¿Masco de hierbas? Ahí. Fuera, 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 fuera. Y ahí. Ya está. A ver. ¡Fuera hierbas! Cancina. Maíz seco. ¿Y yo qué hago con el maíz seco? Ah, si lo mojo me da maíz normal. ¿Y con esto qué hago? ¡Mmm! Para comer. Vale, con un cubo de agua. Tengo por ahí agua. Pero necesito más de esto. Bueno, vamos a meter aquí... Todo lo que sean... Cubos de estos raros. Así. Bloque de construcción. También llamados. Esto por aquí. ¿Qué es comida? Bueno, esto no es comida. Y lo voy a tirar ahora con ganas. Por aquí todas estas cosas. Esto. Necesitamos el horno. ¡Hala! Venga, hornos por aquí. ¡Ay! ¡Qué bien preparado todo! ¿Lo habéis visto? ¿Eh? Tres huecos ahí. Aquí la mesa de crafteo. Y todo súper bien. A ver. Este lago es un poco feucho, ¿eh? Para mí que lo vamos a tapar. Está un poco feo. A ver. ¿Te la puedo bajar? Sí. Ah, 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 ah. Te quiero apartar. Pero no te pienso pegar. Porque esta es ahora mi zona. Algo de aquí. Bien. Bueno, dije que el capítulo debería de durar lo que viene siendo. Desde que se hace de día hasta que se hace de noche. Y luego se vuelve a hacer de día. Y ya. O sea, un día entero. En Minecraft. Bueno, no. Hasta que se hace de noche. Sería el día entero. Y un poco más. Bueno. Es que estoy muy empanada, la verdad. Tengo mañana examen y... Y estoy aquí grabando. Para vosotros. Porque os lo debía. Llevaba mucho tiempo sin subir nada. Y estoy muy emocionada con el ordenador. Así que, bueno. Tenemos nuestro sitio. Me gustaría que se hiciese de noche para poder dormir. ¿Vale? Y dejar las cosas todo ya colocado. Que se haga de día. Y esto lo quiero tirar. ¿Dónde lo tiro? Ahí. Estaba pensando que igual las podía utilizar. Esto no me gusta. Lo odio. Es horroroso. Que igual las podía utilizar rodeando como mi casa y eso. Para que todos se hiciesen daño. Y esas cosas. Pero sé que al final las voy a acabar pisando yo. Y voy a acabar muriendo ahí como una pringa. Así que, mira. Prefiero luchar como una valiente guerrera. Que me vuelvan a matar las plantas. Que eso es tristísimo. Bien, puedo dormir. ¡Olé! Pues ya está. Hemos terminado. ¡Ay! Mira que bonito. Hemos terminado nuestro tercer capítulo de la serie de supervivencia en Minecraft. Llamada la dura vida del vegetariano. Así que muchas gracias por el apoyo que está recibiendo la serie. Y todas las suscripciones nuevas al canal. No sabía si os gustaría o qué. Bueno, yo la verdad es que lo subo porque... Porque me gusta grabarlo. Porque hablo igual de todas formas. Aunque... Bueno, voy a parar esto. Porque hablo igual. De todas formas. O sea, yo estoy jugando y aunque no esté grabando hablo. A veces hablo y me viene mi madre en plan de... ¿Con quién hablas? Y yo, pues con el juego. Déjame. Pero si no estás grabando ni nada, ¿sabes? Entonces, sobre todo en el LOL. En el LOL sí que es en plan de... ¿Pero qué haces? Entonces, pues dije... Bueno, pues también lo grabo. Y luego además me veo yo mi vídeo. Porque me hacen gracia también. Así que nada, mis queridos Vez de Rockmianos. Nos vemos en la próxima. Y si os ha gustado, pues podéis comentármelo y eso. O si queréis que haga algo. Que me hace mucha ilusión. Así que... ¡Hasta la próxima! Adiós, mis queridos Vez de Rockmianos.